¡Suscríbete! Buenas noches y muchas gracias de parte de quienes habla, Rodolfo de Paoli y mi compañero de siempre, el señor Diego La Torre. A partir de ahí, nunca perdió el control, el resultado es justo. Amigos del fútbol, llegamos al cierre de esta transmisión, una jornada puro fútbol. Gracias por su compañía. De mi parte, junto a Diego La Torre, buenas noches. ...alguien lo discuta. Realmente jugó un partidazo. ¿Qué te pareció lo que acabamos de ver, La Torre? Barcelona se puso en ventaja en los primeros minutos y eso le dio más espacio para controlar la pelota. Un rendimiento parejo. Señoras, señores, muchas gracias por su compañía. En nombre de Diego La Torre, quien les habla, Rodolfo de Paoli, tengan ustedes muy buenas noches. Gracias por ver el video. Y esto es el Arenero RPG. ... ... ... ... Gracias.